Los corre a todos, por las dudas Roger Lerraron a la cancha muchachos Está dolorido Felipe Bueno fue desequilibrante Ahí lo vemos a Leandrini Extremo El toque para que salga Caramelo Viene Caramelo, tirame la larga acá Me gritaban, a ver que pasa con esto Afonso cara a cara con el arquero, lo mete por abajo Gol, Wagner Gol Gol Una gran jugada que arrancó Caramelo Quedó mano a mano, cara a cara Afonso que lo habilitó Wagner entrando por el segundo palo Le ganó la espalda a Thiago Alves Y ahora el partido lo gana el visitante 1 a 0 Qué importante que es en este equipo Caramelo El número 15 inicia todos los ataques por la derecha El chapecoense Juega muy bien para Afonso que tiene mucha claridad Que dentro del área no se desespera por patear Por rematar, por buscar el arco Sino que siempre está atento a la buena decisión Si es un pase que llegue libre un compañero Y esa manera profunda de atacar le permite a través de Wagner Al chapecoense marcar el primero del partido, lo decíamos En el primer tiempo tal vez no había tenido las situaciones más claras Las había tenido el ponte preta Pero en el concepto general, en el trabajo de equipo En ese fundamento, el chapecoense era un poquito más que su rival Así que gana 1 a 0 El visitante, el equipo de Santa Catarina Rompiendo con todos los esquemas de visitante Está consiguiendo hasta aquí una victoria importantísima para la clasificación A 3 del final, ganó un minuto Este jugador, Wagner Que ahora trabaja con sus médicos Devolvió la pelota El conjunto visitante chapecoense Que está dando la sorpresa y está ganando En Campinas, frente a Pochipreta La revancha, la semana que viene por Fox A ver qué pasa con esto Viene Gilson, Gilson, Gilson No tenía ángulo, remate atrás, gol Gol, Notrimio Gol De Montepreta No lo pueden creer los de chapecoense Montepreta ahora llega al empate Después de esta gran jugada de Gilson El toque atrás parecía que no llegaba Leandrinho Le queda algo atrás la pelota De fin, incómodo, pero define Y consigue el empate cuando hablábamos De que los jugadoristas del conjunto visitante chapecoense hacían tiempo Bueno El tiempo lo aprovechó Y bien Montepreta cuando estaba con uno menos Porque atendían a Wagner Quedó mal parado atrás Chapecoense Y Leandrinho empató el partido, Matías Bueno, Gilson le cambió la cara al equipo Por la izquierda, decíamos Es más de ataque Que trabajar en la parte defensiva El equipo de Montepreta necesitaba eso Sorpresa, vigor Una muy buena jugada colectiva Con un Ginson enchufadísimo Y termina muy bien Porque la pelota va hacia atrás Donde llegaba Leandrinho Y el Morenito Que también ingresó en el segundo tiempo La pone arriba Imposible para el arquero Silvio Decíamos que el Ponte El Ponte Preta mereció un poquito más Y aquí lo tiene, señor Empata el partido Ahora sí Un poco más de justicia en Campiñas Una serie que está recontraabierta Y un partido de vuelta Que va a ser súper emocionante, Julio Sí, señor Le queda un poco mejor el 1-1 del partido El centro al área Saca la pelota de cabeza a William Señoras y señores Se ha terminado el partido Así lo dijo Truco Han empatado 1-1 Con Chipreta Y Chappacuense Chappacuense, así se dice A los 11 minutos Del segundo tiempo Wagner ponía en ventaja A este equipo Nuevo para la Copa Sudamericana Y a dos Sí, a dos del final Del tiempo reglamentario Leandrinho Después de un jugadón De Gilson Puso el 1-1 final